como pueden ver estamos otra vez en la casita de campaña y pues en el video del día de hoy vamos a hacer el 24 horas dentro de la casa de campaña no nos podemos salir en ningún momento en ninguna en ningún momento por favor más que ir al baño y tenemos cinco minutos para ir al baño y estamos ahora con y tu nombre y tu nombre y nosotros cuatro son más el equipo no estamos blancos tú no el equipo bueno bienvenidos a nuestra como le puse anoche house ojana house bienvenidos a nuestro hojana equipo equipo nosotros somos el equipo 1 2 3 porque vamos a acampar dentro de una casa de campaña y no en el bosque en la casa una casa dentro de otra casa 24 horas en la casa de campaña si les voy a enseñar tenemos provisiones bolillos porque es lo único que vamos a comer no tenemos más barritas agua las palanquetas mi almohada mi cargador yo en mi mochila o no les había enseñado mi mochila miren mi mochila está bien bonita de unicornios está preciosa mi cuaderno de alicia tengo varios cuadernos para hacer dibujos igual mi hermano traemos colores mi cepillo pulmones perfume cargador bocina para escuchar música todo lo necesario o miren llamada ven como si soy súper fan de los unicornios hoy no han visto lo mejor en el periódico de mañana miren mis calcetines por evan debor y mis uñas unicornia porque no claro que si anciana gorda hace calor ábrele ándale no porque si no me va a chingar como ayugó espérate ayugó usted tú qué dices al respecto yo estás comiéndote las barritas tú también las barritas tiene que ser para todo el día todo el día ok espérense la hora y aparte es mía iniciamos a las cuatro cuarenta y cuatro de la tarde a esa hora va a acabar el reto mañana eh de una vez les digo si si de acuerdo si de acuerdo no no te puedes salir ya para nada para nada más calvaño cinco minutos por eso les dije que si aceptaban y ustedes dijeron que si pues se van a aguantar así que te hubieras traído tu tarea sabes y vean que estamos viendo ah no ven ah ah si ven no estoy viendo batman ya se ve ah miren batman forever and ever batman uuuu batman uuuu tiri 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 que dices jajaja Dice Super Zoom En un momento voy a hacer mandalas O dibujar, o ver Batman O comerme mi barrita, a ver que voy a hacer Yo primero voy a comer En mi lugar juego de mesa Este ves así Miren, que estoy comiendo Hay que comer sanamente Yuppie Hay que hacer una transición Una, dos, tres ¿Qué les pareció esa entrada? Les estaba diciendo que estaba comiendo Una berrita Y estaban viendo a mis hermanos allá videos Y pues, no sé qué voy a hacer Aquí 24 horas ¿Dibujar? ¿Solo dibujar? Si quieres Déjenme apuro y les voy a enseñar qué voy a hacer Ok mis amores Se vio, vieron este negrito Y le pegó a este negrito Ok Lo que acaba de suceder es que A él Este niño bonito Este que ven aquí Acaba de ir al baño Y solo son dos oportunidades Se supone que no va a ser una Pero pues mejor que sean dos oportunidades Y él de aquí Este gordo también ya fue al baño Al baño ¿Y tú qué piensas hacer con tus dos oportunidades? La primera va a ser en la noche Cuando le dé a comer a mis peces Y la segunda va a ir al baño Yo luego veré Muy bien, muy bien Entonces Así no podemos estirar aquí Así no te vas al baño Y después por ahí en la noche Le das a comer los peces ¿Piensas que no? Miren Estos peces creces Estamos comiendo bolillos Espérense ¿Cuál es mi bolillo? Por eso yo los conté Quizás Qué asco Lo estoy poniendo en el pan Qué asco Pues veo que los pongas ahí ¿Ves? Aquí estoy Vamos comiendo pan Yo no Tu barrita Yo la voy a guardar Para el rato Yo quito Hago mi tamal Que me pinté los labios Y iba a escribir El guión Del segundo canal Como Si ustedes no saben Lo que voy a hacer Es que en el segundo canal La locura es de Arely Como subía blogs Y así Pues no Ya tomé una decisión Y como me quiero dedicar Al cine Me quiero meter A estudiar La carrera de cinematografía Cáete gordo besa Pues lo que voy a hacer Es que ese canal De locura es de Arely Lo voy a dedicar Solamente para cine Ya sea críticas de series Críticas de películas De trailers Opiniones Cosas así Curiosidades sobre el cine De actores Todo lo que tenga Todo lo que tenga que ver Con el cine Porque amo 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 El cine Entonces voy a hacer En el segundo canal Así que esperen Pronto dos nuevos videos Uno que es de la crítica De Adela Dean Que todavía no sale Es que está muy largo Y tengo que Volver a editarlo De lo que hay De editarlo Y no me pegues Que si me duele Lo siento Y el otro Es el de curiosidades De ¿Qué dijiste? ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Lo siento Dice pure ¿Cómo dice la Hanna Montana? ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Y el otro Es de curiosidades Sobre el cine Sus inicios del cine Y pues Yo les sigo Informando Como Estoy aburrido Yo también ¿Qué mejoraste? La oferta ¿Qué oferta? Para que se sumen A tus padres Diez besos Y diez abrazos Ay si Mi cortada Quiere Me veo Es una buena oferta Sí Sí Por favor Compra pastes Queremos pastes Estamos aburridos Oigan mis amores Sé que van a decir Que es trampa Pero Nos fuimos Nos salimos De la casita Y nos fuimos A comer Acá Miren Miren Ya es hora De la comida Entonces Nos venimos Aquí ¿Verdad Corta Empezar? Oye Guácala No Porque no Nos quisimos Dejar solitos Aquí Comiendo Además Pusimos El reloj Bueno Adiós Ya nos aburrimos Queremos algo Podríamos hacer slime Pero no tenemos Los ingredientes Entonces Un día Vamos a hacer Un reto Un video De Así De slime Y el que quede mejor Pues le quede mejor No sé Que se lo ganar Porque todavía Me deben algo De un reto Sí Le damos Unas papas Y un leigo No No te dije El chiste Es que salgamos Los cuatro No salimos Ni los cuatro Salimos tres Las mil diez Este Entonces ¿Qué vamos a jugar? Tenemos caras Y fiestas Monopoly Gamer Y ya Y podemos jugar A un juego Basta Basta ¿Me estás llamando? Sí Miren Miren mis amores Esto es lo que yo hice No estamos haciendo nada Estaba grabando Bueno Estaba dibujando esto Es la sirenita También no lo acabo Vamos a jugar A un juego de Disney Yo estoy dibujando Yo estoy dibujando un helicóptero Que no me está saliendo Sí, es cierto Ay, se cayó la lámpara Te voy a poner dientes hasta el celdo A ver, ¿qué estás dibujando? ¿Qué es eso? Es su baba Cierras No soy buena En iluminación ¿Es un puerco? Sí, es un saldito Es un saldito Corriendo de una dona Y todavía no termino la dona No, más bien la dona Está corriendo del cerdito Bueno, sí Es que yo ya te digo Que le iba a poner Como que una moldidita ¿A la dona o al cerdo? No, a la dona Y yo al cerdo Como si se viera De que le dio una moldida Y la dona se asustó A ver, dibujalo No Ay, su brazo ¿Qué haces, Arnie? No le doy publicidad al juego Ya lo grabé Ah Tampoco a este Ya lo grabé Tampoco a mi trasero Sí Ese no lo he grabado ¿Te lo enseñé? No, gracias Nadie quiere ver este horrible trasero Está hermoso Creo que no Ningún trazo es hermoso Ya sé quién ¿De quién? ¿Quién sí lo quiere ver? Ah, no Nadie Más que el baño No, los Zompa Loompas Los Zompa Loompas Oye, me capió esto ¿Los Zompa Loompas son los que ayudan a que, Abby? O sea, ¿Ca? Digo, no, hace el chocolate Les digo la historia Los Zompa Loompas Están en el bate Cuando usted está haciendo Del baño Para que no se le está grosero Y los Zompa Loompas te ayudan Porque hay una fábrica dentro de ti Donde hay unos Zompa Loompas Muchos trabajando ahí Y los Zompa Loompas Cuando vas al baño Hay una fábrica dentro de ti Que hacen chocolate Los Zompa Loompas Y cuando los Zompa Loompas Cuando sacas todo Y le bajas al baño Los Zompa Loompas se caen Y tienen una katana Para cortar el chocolate Y cuando se van a cañería Les entregan a todos los niños Chocolate Del mundo Guacala Que es tan perturbadora Vaya dato perturbador Vaya dato perturbador Que es tan 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 perturbador Gracias.